Hace ya varias semanas que salió a la luz el intro de The Office versión Minions. Supongo que la mayoría lo habrá visto, y si no, pueden ir al canal de YouTube de la serie para hacerlo. Y la verdad es que aunque varias personas me lo preguntaron, no tenía planeado hacer un video sobre ello, porque no se me había ocurrido mucho más que una video reacción. Y honestamente, no soy muy fanático del formato, pero viéndolo una y otra vez, porque la verdad es adictivo, me di cuenta de que estaba dando por hecho algo que posiblemente no era verdad. Estaba asumiendo que todo el mundo había entendido todas las referencias. Así que el día de hoy, vamos a analizar el intro toma a toma para ver todas las curiosidades. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Empezamos con la toma de la torre, que es exactamente igual pero con la G de Gru en lugar del nombre de Pen Paper, que por cierto, es una compañía de papel real en Scranton. Luego cambiamos a la toma de la calle, en donde vemos el auto de Gru, y un anuncio de la Villain Kong, que es la convención de villanos dentro del universo de mi villano favorito. Después uno muy claro, un Minion vandalizando el letrero de Bienvenidos a Scranton, y la toma exterior del edificio de Dunder Mifflin, pero ahora se llama Dunder Minion, y varios Minions corriendo. Y ahora sí viene lo bueno, porque tenemos la que para mí es la primera gran toma. Para empezar, como ya sabemos, Steve Carell es quien hace la voz de Gru en el idioma original, por lo que aquí no se podían perder la oportunidad de poner a Gru en lugar de Michael. Vamos a la pizarra. Lo primero que vemos es un pato con la frase, espionaje de oficina. Y seguro que muchos ya entendieron de qué pato se trata. Sí, es el que usa a Dwight para esperar a Jim cuando lo trata de sabotear. Abajo tenemos a Prison Gru, que es una referencia a Prison Mike, y un dibujo que dice, encogí o encogimos la luna, como el plan de Gru en la primera peli. Pero lo mejor es lo último, pues tenemos un dibujo que dice, banana agrandada, o banana alargada, y justo al lado la frase, that's what she said. Después tenemos una toma en la que un Minion vestido como Kevin se fotocopia las nalgas, referencia al episodio Christmas Party, en donde Kevin se aloca en la fiesta navideña. Mientras que abajo tenemos a dos Minions vestidos como Ryan y como Jim. Hay unas cajas apiladas con el logo de Dunder Minion, y hasta arriba tenemos un muñeco de Minion, referencia al muñeco de Homero Simpson de la oficina. Y en la pared, vemos un par de Minion Bugs, la versión Minion de los épicos Shoot Bugs, y en el basurero, una etiqueta de Minion 101, referencia a la etiqueta de Froggy 101 que vemos en el escritorio de Dwight, que por cierto, es una radio real en Scranton. Ahora vamos a la toma en la que tenemos a Kevin, el Minion, no el personaje. Está en el lugar de Dwight, podemos ver que tiene un muñeco de sí mismo, referencia al bobblehead de Dwight que le regaló Angela. También tiene una taza que dice Minion Farms, o Granjas Minion. Un guiño a las Shrewd Farms. Y bueno, la de la gelatina es muy obvia, solo que aquí es roja y no amarilla, supongo que para no chocar con el color de los Minions. Después tenemos la toma de la calculadora, solo que en lugar de hacer una cuenta, vemos que teclea la palabra Boobs, y pasamos a la toma de Stuart, vestido como Jim, en donde vemos que tiene la taza con su cara, igual a las que Kelly regaló a los empleados durante su fiesta. Luego nos ponen la toma de Bob, quien ocupa el lugar de Pam, y quien es un Minion vestido de mujer, pero bueno, eso no es referencia a nada, lo que sí es que en el fondo vemos el cartel de Kevin en donde se dice que es un pervertido, como el cartel de la broma que Jim le hace a Dwight. Tenemos la toma de Ryan y Dwight junto al garrafón, aquí no hay mucho que ocultar, y luego la de Otto, el Minion, llegando y tirando la cazuela con Chili, como el co-doping del famoso Chili de Kevin. Y creo que no soy el único que piensa que se perdieron la oportunidad de poner al Minion Kevin en este papel. Ah, y por cierto, en el Chili hay bananas. Luego vemos la escena en la que Dwight se pone la cara del Domi sobre la suya, en donde otra vez tenemos a un Minion vestido de mujer, ahora como Angela, y la escena de Save Bandit, pero con el perro de Gru. Y aquí podemos ver que en la computadora de Angela hay un wallpaper de Minion, que no se aprecia perfecto, pero podemos suponer que es Kevin, quien aquí ocupa el lugar de Dwight. Luego tenemos la escena del beso entre Stuart y Bob, y la toma final. Gru en su oficina, en donde vemos de fondo un dibujo que según yo le regaló Agnes, pero no encontré fotos en internet, y no me iba a poner a ver las películas para encontrarlo, pero si alguien recuerda la escena de cuando fue, lo puede comentar. Luego una foto de su boda, su taza de mejor jefe del mundo, pero esta dice mejor supervillano del mundo, y al final final, el premio que dice gran jefe, que vendría a ser el equivalente al Dondie de Michael. Y esos son todos los detalles ocultos y referencias que encontré, díganme en los comentarios si es que vieron alguno que se me haya pasado. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver, por ahora yo me voy, y los veo en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.